Quiero que todos hagamos palmas, 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 palmas No vuelvas más, ya no te quiero ver, he sufrido tanto por tu querer Mentirosa, mentirosa No vuelvas más, nunca más Hoy tiene dueña mi corazón, no creo más en tu falso amor Mentirosa, mentirosa No vuelvas más aquí, nunca más A mis brazos Mentirosa, mentirosa Mentiras cuando me decías que yo era solo para ti Mentiras cuando me decías que sin mi amor no eras feliz Mentiras, de mí te reías y te lo curabas de mi gran amor Mentías y yo te creía, me destrozaste el corazón con tus mentiras Ábrele las puertas a la otra dimensión, mami, yo solo quiero verte en acción No me digas nada, no me digas eso, solo tú recuerdas la otra dimensión Hoy tiene dueña mi corazón, no creo más en tu falso amor Mentirosa, mentirosa, no vuelvas más aquí, nunca más A mi brazo Mentías cuando me decías que yo era solo para ti Mentías cuando me decías que sin mi amor no eras feliz Mentías de mi temería y te embutabas de mi gran amor Mentías y yo te creía, me destrozaste el corazón con tus mentiras